La primera práctica Por ahora nuestro curso virtual Lo que va a poner es APP1, genética cuantitativa de la personalidad humana ¿Vale? ¿Os acordáis de las fechas? ¿Las técnicas juntadas? Pues cuando sea esa fecha Aquí en vez de aparecer esto Aparecerá APP1 Que es el que vosotros tenéis que pinchar Y es el que vosotros tenéis que completar Para que yo os evalúe ¿Vale? Bien, atención ¿Qué os vais a encontrar? Cuando abráis este enlace con APP1 Os vais a encontrar Una serie de preguntas que yo os dije Que eran preguntas de procedimiento ¿Os habéis reunido con un grupo de prácticas? Sí ¿Cómo se llama vuestra frutora? Tal ¿Vuestro centro asociado tiene laboratorio? Sí Pum, pam, pam ¿Lleváis un diario de prácticas? Sí ¿Sabes? En plan, todas estas cosas que son ¿Cuándo os habéis reunido? Tal día ¿Sabes? El día que nos juntamos para explicar la fe Cero Gracias, Jano Vale Entonces En la tabla 1 tenéis las medias De cada uno de los grupos Para cada uno de los 5 rasgos Recordad que habíamos medido 5 rasgos Extraversión Empatía Escrupulosidad Neuroticismo Y franqueza ¿Vale? Y aquí en la tabla 2 os hayan las correlaciones Las correlaciones que encontramos entre el progenitor y el viejo Entre el progenitor y el amigo Y entre el hijo y el amigo ¿Vale? Para cada uno también De los 5 rasgos Extraversión Empatía Escrupulosidad Neuroticismo Y franqueza Bien Pues a ver una pregunta Seguro, seguro, seguro ¿Qué es? Calculan la heredabilidad Para cada uno de los 5 rasgos Bien Pregunta ¿Qué haríais? Iréis a la tabla 1 Iréis a la tabla 2 Vamos Vamos que os pego un puñetazo a todos Póndelo por uno A la tabla 2 ¿Vale? ¿A qué parte de la tabla 2? ¿A la correlación entre progenitor y hijo? ¿A la correlación entre progenitor y amigo? ¿O a la correlación entre hijo y amigo? ¿A la correlación entre progenitor y hijo? ¿A la correlación entre progenitor y hijo? Bien Espera, voy a ser como las azapatas de los 2 Evidentemente Si vosotros tenéis que sacar la heredabilidad De alguna de estas correlaciones de aquí abajo Siempre será entre el progenitor y el hijo Porque son los que están emparentados genéticamente ¿Sí o no? Vamos ¿Vale? Perfecto Ojito Estamos viendo las correlaciones entre progenitores y hijos Para hallar la heredabilidad ¿Qué tengo que hacer con esta correlación? No me digas que no te acuerdas Una de las fórmulas que habíamos visto Para calcular la heredabilidad Partiendo del parentesco genético Era heredabilidad igual a correlación Partido del grado de relación genética El grado de relación genética entre padres e hijos es de 0,5 Porque comparten la mitad de sus géneros Entonces Yo cogeré esta correlación encontrada Para la extraversión entre progenitor y hijo Y lo que haré será Dividirla entre 0,5 O multiplicarla por 2 Y a partir de aquí Encontraré la heredabilidad para cada uno de los rasgos Entonces tengo Que la extraversión Tiene una correlación entre progenitor e hijo De 0,22 ¿Cuál será el valor de su heredabilidad? 0,40 4 La correlación para la empatía Entre el progenitor y el hijo es de 0 26 ¿Cuál será el valor de su heredabilidad? 0,52 La escrupulosidad 0,17 Corregación heredabilidad 0,34 Neuroticismo 0,26 Otra vez Corregación Multiplicado por 2 ¿Verdad? 0,52 Heredabilidad Franqueza 0,24 ¿Sí? ¿Entendéis el por qué? ¿Por qué utilizamos esta correlación? Porque es la que se encontramos Entre los individuos Que están emparentados genéticamente Por eso no estoy utilizando Ni la de progenitor o amigo Ni la de genético Teniendo en cuenta esta correlación Y teniendo en cuenta El grado de paréntesis genético entre ellos Que es de 0,5 Saco la heredabilidad Heredabilidad Entendida como heredabilidad En sentido Estricto ¿Sí? Vale Bien ¿Cuál de estos rasgos Tendrá mayor heredabilidad? Pues vemos que hay dos Que están empatados La empatía Con una correlación de 0,26 O sea Una heredabilidad de 0,52 Y el neuroticismo Que presenta La misma heredabilidad ¿Sí? Bueno pues Estos son No sé Cuatro puntos de la práctica Ponte en el caso Pero esto Que ahora yo Estoy diciendo Y que estáis todos Con cara de asombro En la práctica Por favor me lo ponéis bien ¿Sabes? Porque evidentemente María Nos acordamos de la fórmula Que nos diste Porque si heredabilidad Es blum 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 Y me lo calculáis ¿Vale? ¿Por qué utilizo este Y no este y este? También me lo decís No Evidentemente Tengo que coger esta correlación Porque son los únicos Que están empatados genéticamente Bla 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 Y que ellos en mi casa Me lo crean ¿Vale? Bien Vamos a comparar Esta es la correlación Encontrada entre Progenitor e hijo ¿Vale? Esta es la correlación Encontrada entre Progenitor y amigo Esta correlación Encontrada entre progenitor Y amigo Debería ser de qué? De cero ¿Vale? Ojo ¿Por qué? Porque progenitor y amigo Habíamos dicho Que no compartían ni genes Ni habían compartido ambiente Pues aquí veis 012, 012, 012 Aún tiene una correlación Bastante alta Bueno Pues esto es lo que deberíamos Utilizar un poco Como grupo control Porque podrían conocerse A lo mejor el hijo Lo trae a casa Podrían Pues ahí también Me dais ahí un poco Le dais un poco a la chencha ¿Qué medida me está dando Esta correlación Entre hijo y amigo? Una posible influencia ambiental Pues aquí veis las diferencias Y vosotros lo que tenéis que hacer En esas últimas tres preguntas Que os van a preguntar ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es Didagar sobre esto Pues yo voy a utilizar esta O voy a utilizar esta O voy a utilizar esta ¿Y utilizo esta por qué? Pues porque tenéis que Darme un motivo De por qué vais a utilizar Esta correlación Y no la siguiente O porque tal Lo que sea ¿Sabes? Y es Con eso me contestáis Las tres últimas preguntas Que normalmente Pues eso Ya te digo que Pueden llegar a sumar Hasta seis puntos De la nota final De la nota de la franquilla Bueno pues No hace falta que seáis Aquí Membel Pero darme una cosa Así un poquito razonada ¿Por qué estáis escogiendo Este y no esta? ¿Cómo lo calculáis? Es una heredabilidad Muy alta Muy baja ¿Sabes? Oye Pues que se note Que la estáis trabajando ¿Sí? Vale Todo esto Cuando tengáis activo El cuestionario Contestéis a las preguntas Y demás ¿Correcto? Vale Pues entonces Nos vamos a ver El tema 5 ¿Qué os parece? Bien No me indica el sistema Porque creo que está Así de rojo ¿Eh? Inicia el sistema Habrá que sobreponerse Sabes que aquí Esto no va así Bueno Nos quedamos viendo El tema 4 ¿Vale? Antes de La semana pasada Antes de los problemas Prácticos De los temas 2 y 3 y 4 Vimos la figura De la selección natural En concreto De Darwin De como Darwin ¿Vale? Veía un poco La evolución Entre unos individuos Y otros Y como esos individuos Evolucionaban para tal Bueno ¿Todo esto ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Muy bien Debe contestarme Hombre Que me gusta Bueno Pues a raíz de Darwin Tenía muchas teorías Muchos enfoques En psicología Que estudiaban distintos Espectos Del comportamiento humano Y humano Y se basaban En la teoría De la evolución Y la selección natural En Estados Unidos Teníamos La psicología comparada Que comparaba Los procesos del aprendizaje Que decía Que el resultado De la evolución Es como el resultado De la evolución ¿Vale? En Europa La etología Y la etología En un determinado momento Derivarán En lo que se llama Ecología del comportamiento ¿Vale? Que es El punto focal De este tema ¿Vale? Ojo La ecología del comportamiento Es Tiene como antecedentes Esta disciplina de aquí Que es la etología Que se encarga De estudiar Esas conductas Que se cree Que son Instintivas En los animales Aquellas que se producen De manera natural Aquellas que se producen Sin un aprendizaje previo Esas conductas Que llaman Tanto Lores Como Timberger Instintivas O instinto Patrones O sexuales Típicos De la especie Y nos hablan Por ejemplo Del movimiento Que hacen las abejas ¿Vale? Y nos hablan Por ejemplo Del movimiento Que hace un pato Para recoger un huevo ¿Vale? Que se cae fuera del nido Son conductas Que los animales Aprenden a hacer De una manera Muy 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 temprana ¿Vale? Y que se cree Que es un tipo De aprendizaje Que está biológicamente Programado ¿Vale? Que está programado En mis genes Entonces ¿Qué me dice Lores? Me dice que Me dice el estudio De los patrones conductuales Típicos de la especie De esas conductas Instintivas Puedo estudiar La evolución Filogenética Que hay entre ellas ¿Vale? ¿Por qué? Porque si es producto De los genes Los genes Van evolucionando En función De la selección natural Y estudiando Este tipo de conductas Están biológicamente Determinadas Podré ver Como las especies Evolucionan Unas De otras ¿Sí? Vale Ojo Se dice Que son patrones Conductuales Se dice Que son Conductas Prácticamente Inactas Pero son conductas Que no se consideran Solo, solo, solo Biológicamente Dependientes de los genes Sino que se producen Por un aprendizaje Biológicamente Muy determinado Que se llama Impronta Y ahora veremos Cuál ¿Vale? Esto sucede Durante un periodo Cítico de tiempo Nada más nacer Llegando a ser considerado Un tipo De aprendizaje Enormemente Facilitado Aprendizaje Biológicamente Preparado ¿Vale? Y hablamos de conductas Instintivas Hablamos de patrones Conductuales Típicos De la especie ¿Cómo son Esos patrones Conductuales Típicos De las especies? ¿Cómo son Esas Pautas De acción Fija Que vamos a estudiar? ¿Vale? Una pauta De acción Fija Es una conducta Estereotipada O sea Una conducta Prácticamente Refleja Automática Que es Compleja Una secuencia De reflejos Que es exhibida Por todos los miembros De la especie Típica de la especie Provocada Por un estímulo Muy específico Que le vamos a llamar Estímulo desencadenador innato Autoinhibida El hecho de que se despliegue Una vez Hace que sea más difícil Provocada Provocada Una segunda vez Autorregulada Una vez que se inicia La secuencia de reflejos Llega a su fin Independientemente De las circunstancias Independiente De las experiencias Prácticamente innata ¿Vale? Y que suele tener Un carácter consumatorio O sea Si suele ser una necesidad O motivación Se dice que tiene Una base Genética ¿Vale? Pues esto es lo que van a hacer Los etólogos Los etólogos Cogen la teoría De la selección natural De Darwin Y dicen Bueno En contraposición Con los conductistas Que me dicen Que todas las conductas Son aprendidas Yo me voy a centrar En esas conductas Que son tan, 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 tan Tempranas En una especie Que todos los miembros De la especie La exhiben Que parece que no Se han producido Por causa del aprendizaje Porque si no se han producido Por causa del aprendizaje Los genes Serán los que estarán Encargados de ellas ¿Vale? A esas conductas Tan instintivas Se llamaron Pautas de acción fija ¿Vale? Esas conductas Prácticamente instintivas Tienen Estas características Son estereotipadas Comprejas Exhibidas Provocadas Pin, pin, pin Pam, pam, pam Pam, 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 pam Y yo Si soy capaz De estudiar Esas pautas De acción fija En todos los individuos En todas las especies Voy a ser capaz De ordenarlas Entonces voy a ser capaz De ver la selección natural ¿Sí? ¿Vale? Ejemplo La conducta Que tiene un pato Cuando tiene que recoger El huevo Que se escapa Del nido Pues haces unos movimientos Como lo que es Con el cuello Y con el pico Para ir recogiendo Ese huevo Y volver a meterlo En el nido Que se considera Una pauta de acción fija ¿Vale? Otro ejemplo De una pauta de acción fija La respuesta De la rata ¿Vale? Cuando está En estro Cuando deja Que el macho La monte Eso se considera Una pauta de acción fija Es una conducta compleja Estereotipada Pin, pin, pin Pan, pan, pan Pues esto es lo que van a querer estudiar Los autólogos ¿Vale? Este tipo de conductas Y dicen Y dicen que Para ser capaz De explicar Ese tipo De conductas Tienen que ser capaces De contestar A cuatro preguntas ¿Vale? Que me dice Tim Berger ¿Cuáles son Los mecanismos Objetivos Que explican La conducta? ¿Qué está causando Esa conducta? ¿Cómo se desarrolla Una conducta concreta En el individuo? ¿Cuál es su entojeña? ¿Bien? ¿Cómo la conducta Favorece la supervivencia Y reproducción De un individuo Y o La de sus asalientes ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la historia filofénica De un patrón conductual? ¿Cuál es su evolución? ¿Vale? Yo para ser capaz De explicar Biológicamente Un comportamiento Para ser capaz De explicar Biológicamente Una pauta de acción fija Tengo que ser capaz De responder A esas preguntas ¿Vale? Primera pregunta ¿Qué es lo que causa Una pauta de acción fija? Pues primero La causa Un estímulo Que se llama Dentro del marco De la otología Dentro del marco De la biología Dentro del marco De la explicación biológica Del comportamiento Estímulo Desencadenador innato ¿Vale? Estímulo sumamente específico Que desencadena Una pauta De acción fija Por ejemplo En el caso De los patos El huevo ¿Vale? Los estímulos Supernormales Son estímulos Que evocan Respuestas más intensas Y frecuentas Que los estímulos Realistas Un huevo Más grande Provocará Una pauta De acción fija Muchísimo más Acusada Por decirlo así Ojo Pero no sólo Explico La conducta Mediante el estímulo Porque también Está interviniendo El organismo Que actúa Como mecanismo Desencadenador innato Conjunto de mecanismos Fisiológicos Que procesan La estimulación Y coordina Los movimientos De la respuesta Que consiste En la pauta De acción fija O sea Mi sistema nervioso Mis músculos Los circuitos neuronales Que están haciendo Que yo sea capaz De ver El estímulo Desencadenador innato Y De hacer la conducta Ojo Estos sistemas Neuronales Que están haciendo Que yo sea capaz De vislumbrar El estímulo Desencadenador innato Y desencadenar La respuesta Es el objeto De estudio De una nueva disciplina De la etología Que se llama Neuroetología Disciplina encargada De averiguar Cuáles son Y cómo funcionan Los circuitos neurales Que se hacen A las pautas De acción fija ¿Vale? Y que analizan Las vías A través de las cuales Los organismos Quieren ser saciles A los estímulos clave Los mecanismos Mediante los estímulos Se procesan En el sistema nervioso Los efectores Y cómo Sus cambios Se impuyan En la manera de reaccionar Frente a los estímulos De su entorno Primera pregunta ¿Qué es lo que la causa? Un estímulo Y un mecanismo ¿Vale? Ojo Segunda pregunta ¿Cómo surge? ¿Cómo se desarrolla Esta pauta de acción fija En un individuo? Pues mediante un Tipo de aprendizaje Muy específico Y muy temprano Que se dice que está Biológicamente predeterminado Que se llama Impronta O troquelado ¿Vale? Un tipo especial de aprendizaje Con el cual un miembro De una especiedad Adquiere referencia Por internoctuar Social o sexualmente Con determinado tipo De individuos Como consecuencia De la experiencia Y ahí os pone el caso Del conjunto De los patitos Que desde muy pequeños Aprenden Cómo tienen que seguir A la madre ¿Vale? Que los veis Bueno, pues ese es un tipo De infronta Se llama Infronta Filial ¿Vale? Tiene lugar Durante un tiempo Limitado De especial sensibilidad A los estímulos En movimientos Un periodo crítico Y es irreversible Si yo durante ese periodo En el que se tiene que producir La impronta filial A los patos En vez de ponerles la madre Les pongo Otro tipo de estímulos Y ellos se quedan fijados Con él No soy capaz De Revertirlo ¿Vale? Aprenden a seguir Al muñeco Blanco O a lo que sea Que pongan ¿Lo veis? Otro tipo especial De aprendizaje Biológicamente determinado ¿Vale? Que no surge efectos Cuando ellos son 兩